Para mí la mejor voz de México En tus manos yo aprendí A beber agua Él traía el talento en la sangre Hijo de un tenor de la ópera nacional Su madre era una concertista de piano Dejemos al lado el amarillismo y su vida loca Este personaje hay que admirarlo de pies a cabeza ¿Y qué? Si nos llaman de todo ¿Y qué? En el 65 graba su primer disco Pero no tuvo nada de éxito en ese momento Como su hijo José José fue un cantante que vio el éxito muy pronto Pero llega a 1970 Participando en el segundo festival de la canción latina Que todos tienen en la mente que ganó el primer lugar Y no, ganó el tercer lugar La canción del triste fue proveniente de todos sus éxitos Tuvo tan cabrón esa interpretación Que Raúl Vale, Angélica María y Alberto Vázquez Lo ovacionaron de pie Que pensando en tu amor Y no ayudó Mi amigo La canción de 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 la canción ¡Gracias!